Me sorprendiste tú con tu preciosa luz Tu amor atravesó la noche La vida pude ver con tanta claridad Me di cuenta al fin que eres tú Jesús nos llama a un nuevo día Y aquí estoy Simplemente quiero algo y es estar entre tu amor Todo lo que necesito eres eso Señor Mi Dios, tu amor, solamente tú Mi Dios, tu amor, tu amor es para siempre Solamente tú Tu amor es para siempre Solamente tú, Dios Tu amor es para siempre No sé qué costará, pero no importa ya No hay tiempo que perder, yo sigo Estoy confiando en que lo mejor vendrá Y quiero aclarar Aquí estoy Aquí estoy Simplemente quiero algo y es estar entre tu amor Todo lo que necesito eres eso Señor Mi Dios, tu amor, solamente tú Mi Dios, tu amor, tu amor es para siempre Solamente tú Tu amor es para siempre Solamente tú, Dios Tu amor es para siempre Jesús nos llama Jesús nos llama a un nuevo día Y aquí estoy Y aquí estoy Simplemente quiero algo y es estar entre tu amor Todo lo que necesito eres eso Señor Mi Dios, tu amor, solamente tú Mi Dios, tu amor, tu amor es para siempre Solamente tú Tu amor es para siempre Solamente tú, Dios Tu amor es para siempre Tu amor es para siempre Gracias por ver el video